Bienvenidos a Corresponsables, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de esa red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Iniciamos en Medio Oriente, porque la guerra entre Israel y Hamas se intensifica con el pasar de los días, y las víctimas mortales que dejan los bombardeos israelíes en la franja de Gaza ya se cuenta por miles. En las calles de Israel también hay voces de protesta contra el gobierno de Benjamin Netanyahu. En los últimos días se han llevado a cabo protestas y vigilias en Tel Aviv, en las que se han pedido el fin de la ofensiva contra Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas el pasado 7 de octubre. El descontento contra el gobierno va en aumento. Ya afloran las profundas divisiones y tensiones en la sociedad israelí. Este es un informe de Katherine Norris Trent y Jonathan Walsh. Mientras el ejército israelí intensifica su ofensiva en Gaza, en Tel Aviv resuenan consignas contra la guerra. Frente al cuartel general del ejército, manifestantes piden un alto el fuego inmediato. Todos sufrimos y seguimos llorando a los muertos y a los rehenes del 7 de octubre, pero también lloramos a las innumerables muertes en Gaza. La gente continúa muriendo y muriendo y muriendo cada noche. En un país traumatizado por los ataques de Hamas, estas protestas también ponen de manifiesto las profundas divisiones en la sociedad israelí. La mayoría de estos manifestantes ya estaban en la calle antes del 7 de octubre para denunciar una reforma judicial que habría dado un poder sin precedentes al gobierno. Ahora acusan a Netanyahu y a su coalición de extrema derecha de alimentar una política de división en detrimento de la gestión de la seguridad del país. Los jefes del Mossad y del Shin Bet no podían hablar públicamente, pero decían que nos dirigíamos a una catástrofe. Se lo dijeron al primer ministro Netanyahu, se lo dijeron a sus ministros y él no hizo nada. Aquí todo el mundo también teme que los rehenes en poder de Hamas se conviertan en víctimas colaterales del conflicto. A unos cientos de metros de distancia, todas las noches se llevan a cabo vigilias por los secuestrados en Gaza. Necesitamos respuestas del gobierno. No hay suficiente gente que venga a hablar con nosotros y explicarnos lo que está pasando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Este fin de semana una delegación de las familias se reunió con Netanyahu y con el presidente de Israel buscando cualquier pizca de información. Orlevi fue secuestrado, su esposa asesinada. No sabemos si está vivo. No sabemos cómo está. Tiene un hijo pequeño de dos años. Actualmente no sabemos cómo decirle dónde están sus padres. Las familias luchan por mantener viva la esperanza a toda costa, a pesar de la creciente angustia y de los combates cada vez más intensos en la franja de Gaza. En Líbano, los enfrentamientos entre Hezbollah y el ejército israelí continúan en la frontera y están creando una grave situación humanitaria. Según la Organización Internacional para las migraciones, los enfrentamientos han provocado que casi 29.000 personas huyan de sus hogares. Tiro, la segunda ciudad más grande del sur, ha acogido a miles de personas y el número crece día a día. Fras24 habló con algunos de los desplazados, que siguen la situación con preocupación. Esto es ayuda humanitaria para cientos de familias desplazadas en la región de Tiro, en el sur del Líbano. Desde el 7 de octubre, más de 9.000 personas han acudido a la ciudad costera. Esto ha supuesto un gran reto para la Unidad de Gestión de Catástrofes de Tiro, que trabaja sin descanso para atender la constante afluencia. Nuestra primera prioridad es dar a todos los desplazados una colchoneta y ropa de cama, sobre todo porque se acerca el invierno y la gente empieza a sentir el frío. No tenemos suficientes mantas ni almohadas, esa es nuestra prioridad. Con 400 o 500 personas desplazadas que llegan diariamente a Tiro, el espacio es escaso. Algunos han intentado volver a casa, pero ante el peligro de los bombardeos, han cambiado de opinión. Vuelven a casa uno o dos días, pero tras los bombardeos de su pueblo, a veces con fósforos blanco, como hace unos días, regresan. Tres escuelas de Tiro se han convertido en refugios para familias que no tienen a dónde ir. En estas aulas hay colchones apilados y algunas personas duermen en el suelo. Hussein, del pueblo fronterizo de Bailif, lleva aquí más de dos semanas. Le cuesta adaptarse a sus nuevas condiciones. Por supuesto, cuando dejas tu pueblo y tu casa para vivir en una escuela, percibes muchos cambios. Imagínate que solo haya un retrete para 400 personas. Solo hay un retrete y a veces sin agua. Estamos sufriendo. La guerra de 2006 con Israel está en la mente de todos. Muchos de estos desplazados están viviendo lo mismo que en ese entonces. Sí, fuimos a Beirut y sufrimos mucho, pero no sentíamos miedo como ahora. Tenemos miedo porque nuestras condiciones son difíciles. Hay gente enferma, niños e Israel bombardea. Israel es un país que no tiene piedad de los niños, de los árboles, de las piedras. Esto es lo que nos asusta. Para otra familia, el calvario actual es aún más doloroso. Es muy diferente. En 2006 no vivimos lo que hemos vivido estas últimas semanas, especialmente en nuestro pueblo, Daira. No nos bombardeaban con fósforo. Las casas no sufrieron daños graves a excepción de una. Los ojos de estos desplazados están puestos en Gaza ante el temor de otra guerra con Israel. En México, Tapachula es un punto clave del flujo migratorio, pero en el estado de Chiapas, otra ciudad también recibe a miles de migrantes diariamente, pese a encontrarse en una ruta controlada por el narcotráfico. Se trata de Palenque, donde justamente tuvo lugar el pasado 22 de octubre una cumbre de presidentes latinoamericanos para abordar soluciones a la migración irregular. Los detalles con nuestros enviados especiales, Andrés Suárez Jaramillo y Aurora Bajurts. Gisela, una hondureña que escapó de la violencia de su país, vive en Palenque desde hace seis meses. Es una de los 100.000 migrantes que este año han solicitado asilo en México. Ya tercera entrevista que me toca, ya esta es la definición, si me dan los documentos, sí o no. Según la Comisión Mexicana de Ayuda para los Refugiados, Honduras es el segundo país que en 2023 ha registrado la mayor cantidad de solicitudes de asilo en México después de Haití. Me vine de mi país porque hay mucha delincuencia, aparte de eso, pues hay mareros y a nosotros los pedían extorsión. Fui forastero, fui migrante, me recibieron. Hace unos días varios jefes de Estado latinoamericano se reunieron en Palenque para establecer un plan que reduzca la movilidad en la región. El padre Alberto Gómez, que maneja el único albergue de esta ciudad de Chiapas, confiesa que está ávido de respuestas para que se logre el control del flujo migratorio. Y ellos vienen caminando por la carretera hacia Palenque, en realidad es muy lejos, son tal vez más de 300 kilómetros. De las historias que escuchamos aquí, pues nos genera estrés. La psicóloga de este refugio señala que es necesario encontrar prontas soluciones a una migración desenfrenada que expone a los migrantes a muchos peligros. En estos últimos meses, ellos refieren que al entrar a Chiapas, entre fronteras de Guatemala y Chiapas, pues está en los cárteles, que hay un espacio donde ahí son secuestrados, extorsionados, le piden una gran cantidad por persona para poder seguir avanzando y llegar a Palenque. El plan de acción que se definió en la cumbre de presidente supone entender la realidad de cada país de origen y nunca perder de vista el respeto de los derechos humanos. Si se materializan estas resoluciones, tanto Gisela como otros miles de migrantes podrán recibir un trato digno y un estatus legal. Cerramos con información deportiva porque el pasado domingo 29 de octubre partió la decimotercera edición de la regata transatlántica Jars Barf. Este año, la carrera que sigue la ruta del café tal y como se hacía en el siglo XVII, cumple 30 años, un recorrido de unos 15 días entre el puerto de Le Arf, al norte de Francia, hasta la isla de Martinique en las Antillas Francesas. Benoit Perroché y Natalia Ruiz Giraldo nos traen el siguiente reportaje. Entre el cielo y el mar. De esta grúa cuelga uno de los mejores barcos de la flota. Este imoca monocasco de 40 pies participará en la regata transatlántica Jacques Vabre que sale del puerto de Le Havre con rumbo a Martinique, siguiendo la ruta del café del siglo XVII. A pocos días de la salida, es hora de los últimos preparativos para el equipo Chagall en su base en Lorient. Jérémy Beilloux y su compañero de equipo Franca Mas supervisan las operaciones. Dos reconocidos navegantes franceses harán equipo por primera vez en esta carrera. Jérémy me dio su confianza por mis conocimientos fuera del sistema. Y eso es cierto que es interesante porque se aprenden muchas cosas y hay que ser de mente abierta. Tuvimos la suerte de tener carta blanca para el diseño del barco. Y puedes competir con un imoca también. Hay 40 barcos en la línea de salida y más de 5 pueden ganar, entre ellos nosotros. El Chagall II se desmarca de sus contrincantes con una cabina casi totalmente cerrada para proteger a los regatistas del agua, un casco más ancho para mayor potencia y los foils, esos apéndices a babor y a estribor aún más sofisticados. Las dos características de Chagall II es que es un barco al cual le hicimos mejoras en cuanto a su navegación, cuando el viento viene detrás y al que tratamos de mejorar su estabilidad al volar. Estos barcos parecen flotar sobre el agua. Se izan sobre las olas gracias a los foils, la proeza de ingeniería de la última década. De hecho, la vela es el deporte mecánico que más se ha desarrollado estos últimos años. Estos barcos, más rápidos y más técnicos, son una revolución en curso, pero a su vez exigen mayor adaptación a los marineros. Para ir más rápido ha habido una evolución tecnológica que puede hacerlos difícil de usar, así que cada maniobra, cada ajuste es milimetrado con el riesgo de que el barco no avance o se rompa. Jérémy Belloux y Franca Mas suman cinco victorias en la Transat Jacques Barbre. Una prueba de fuego para el Chagall II a un año de la Vendée Globe, la vuelta al mundo en solitario. Les agradecemos por habernos acompañado una semana más aquí en Corresponsales. Recuerde seguir toda la actualidad internacional en Flash24 y france24.com.